Hoy aprendí que todas las personas tienen su tiempo Si mañana no estás y es que no es el momento Y no me importa, he sido feliz el resto Si este es el final, hagamos el amor lento Te quiero decir, amor Te quiero decir, amor No volverás, te irás muy lejos Hoy decimos los dos, que nuestro amor será eterno Si tienes dudas, mejor será dar un beso Si este es el final, hagamos el amor lento Te quiero decir, amor Te quiero decir, amor Oh 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 Te quiero decir adiós Me quiero despedir Haciendo el amor por si mañana no estás No estás Por si mañana no estás Por si mañana no estás Te quiero decir Amor Te quiero decir Amor Oh 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 Gracias por ver el video.